Música Uyoyamiá, gostar de agar, me abuso o meu sorriso ¡Suscríbete al canal! 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 Offer And something like the last one called Thanksgiving Alright Now Vow offering And a votive offering Aya Your friends don't aboadie Or aboadie mirade Aboadie Aboadie affordie And a gift offering Aya And a free will Offer Aya 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 And a Thanksgiving offering Aya Now What do we want you to know To change Bacu Oma Or no Or so We never know Dites Aya To do do And To do so do do And also And they don't separate What do we want you to know And the bra 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 And the And you want me to go The same This is what They call The same And the Wave offering And a way One And a hip offering First Fruit offering Aya 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 Now Let's go Forward Now Aya 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 no ya fembra amén y me vancanza omey y me vancanza no him no ira de la vida de la vida de la web ok bros y wave of free why him real quick in him consuma me o sea no and so any mama no and so any money para odia de neba y conso cometa no adyatia no also phone in him consuel neta muhim if you know La gente te llama cuando te. Me llama. Me llama porque a los hombres. Yo yo soy. Versículo 13. ¿Qué dicen a los hombres? ¿Tenemos que a los hombres? ¿Listo que hay gente en las pérdidas? ¿Qué dicen a los hombres? No, aquí estamos. ¿Qué dicen? ¿Quién a los hombres? ¿Nos vemos? ¿Listo? 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 2, verset 13. Verse 14. y ahora se llama y ahora 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 todo está en un festival llamado First Fruit pero en la First Fruit se les da ofrece hallelujah y ahora ya 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 hallelujah ya 8 now 27 23 verset 17 23 verset 17 no 17 si i don't know i don't care no this particular if I say you can go 23 9 to 14 you know no no Amén. 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 No, 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 no. Verse 17. Verse 20. Verse 20. Verse 17. Verse 18. Verse 20. Verse 20. Verse 21. Verse 21. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Let them call the book of Exodus, chapter number 22, verse 29 and 30. Exodus 22, verse 29 to 30. Verse 29 to 30. Exodus 22, verse 29 to 30. En el comportamiento... ¿Qué pasa? Porque tenemos que enseñar. Los niños que están en contra de la vida. ¿No? Porque el día no tienen que tener un día. No tienen que tener un día y no tienen nada más de la vida. ¿Me tiene tiempo? Cuando se enseñe... y 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 Ahora, una de las principales razones de la que nos demandan es que nos demandan es que nos demandan es que nos demandan es que nos demandan. La que nos demandan es 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 que nos Y el efecto de todos los primeros alimentos, de todas las cosas, y todas las obligaciones de todos, de todas las obligaciones, y el efecto de todas las cosas, y el efecto de todas las obligaciones, 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 ¿Qué es lo que se dice? porque hace unos años estas cosas ve lo que nosotros hacen los animales hacen sus trabajos acá estamos viendo porque le cual lo vale No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amen. 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 Romans 2, Amen. Verse 29. Amen. 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 En el judanismo. En el judanismo. Entonces, por ejemplo, el judanismo es que se convierta a ayeses a nuestro discurso. Y nos decimos. No, en el judanismo. Hallelujah. ¿Por qué? No. El judanismo es que no hay. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. of the tabernacle and thou shalt give the Levites unto Aaron and so you shall give the Levites all the Levites will give all of them to Aaron and to his sons Aaron and his sons will now control the whole tribe of Lev they are wholly given unto him out of the children of Israel verse 10 they are wholly given to Aaron and the house of Israel verse 10 and thou shalt appoint Aaron and his sons and they shall wait on their priest's office and the stranger shall come at night shall be put to death verse 11 and the Lord spake unto Moses saying and the Lord spake unto Moses saying and I behold I have taken the Levites from among the children from among the children of Israel instead of all the firstborn that opened the matrix instead of me God to use only firstborn for my work I have now decided that I am choosing the tribe of Levi to do my work so the reason why God was using the firstborn the reason why God was using the firstborn No, 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 no. Instead of God to use the firstborn, that opened the matrix, you know. I said, no, I'm not using a whole tribe called Levi. Therefore, the Levites shall be mine. Therefore, instead of the firstborn doing the work, now I have chosen the Levites, they shall be mine. Verse 13. Verse 13. Because all the firstborns, because all the firstborns are mine. For on the day that I smote the firstborn in the land of... Because, because they... I said, because... Okay, because all the firstborns are mine. All the firstborns, they are... You see, I said, Israel is right for them. Israel is right for them. Now, I saw the firstborns, you know. But I said, I must find a plan. No, I said, I must find a plan. Now, let me know how you swap, you know. And I had checked, said, Now, I'm coming to firstborns, you know. What did I say? Firstborns are coming to you, but I used to firstborns, you know. Because all the firstborns are mine. que en el día que me hallo todos los primeros de la tierra de Egipto en la tierra de Egipto donde me hallo todos los primeros de Israel y ahí no se ven a la miseria de la tierra y no se ven a la tierra de la tierra de la tierra y no se ven a la tierra de la tierra Aleluya Both man and beast Mine Both the beast and the human being They should be mine I am the Lord Verse 40 to 51 And the Lord said unto Moses Number all the firstborn of the males Of the children of Israel Number Number all the males The firstborn males in Israel Who are mine now Number them for me From a month old From one month old And the number of their names And thou shalt take the Levites for me Instead of all the firstborn among the children of Israel And the cattle of the Levites Instead of all the firstborns among the cattle of the children of Israel What he has said It's so simple Where do you have firstborns? Eh? Do you have firstborns? I'm not sure, sorry Firstborns only Okay Let's say What he has said Okay Now Where is the Nippah? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Amém. 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 Amém.